El resumen olímpico. Hola Argentina, bienvenidos a este resumen olímpico directamente desde el IBC de Atenas, donde bueno, ya estamos quedando unos pocos, vemos las atletas que se están retirando, representantes de Tenochtitlán, de Serbia y Monteagudo, de Nueva Trinidad y Tobago, y vamos realmente a lo que nos importa, que ese, bueno, ahí está la representante de Nueva Eslobosnia, y vamos al medallero final, que es lo que realmente nos importa, cómo quedó conformado el tablero final de medallas. Primero Estados Unidos con 34 de oro, 38 de plata, 28 de bronce, segundo China, bueno, se están dando a conocer los resultados del doping, o sea que se están provocando sensibles, cambien el medallero, volveremos cuando tengamos los resultados definitivos. Y un tema importante de estas olimpiadas fue que, bueno, ahí vemos que se retira la conocida tenista francesa Melis Moresmó, que no se llevó medallas, pero por lo menos se llevó una representante congoleña. Les decía que un tema importante fue la tecnología implementada para medir los resultados en las diferentes competencias. Ahí va el representante de Nueva Amadas Cagar, y empieza a trabajar nuestro sistema de medición, y vemos que salta precisamente 84,7 chorizos bombón. Y ahora salto con garrocha, una de las disciplinas más difíciles de medir. Ahí va la representante de Hungría del Sur, y vemos que su cocci pasa a dos centímetros de la vara, a cinco flautines y medio del palo izquierdo, a cuatro bolsas de Portland del palo derecho, y saltó precisamente tres bielzas y medio. Y otro tópico especial que hay que destacar es, bueno, ahí vemos al técnico de la selección china, de hockey femenino que sigue con su pedagógica charla. Les decía que se ha conformado una especie de ranking de top ten de las principales figuras que nos dejó este Atenas 2004. Sanja Klitorich, representante de Ucrania en gimnasia artística, Irina Tetascaidas, representante de Grecia en Guatirpolo, Lucas Michael, primo hermano de George Michael en Pimpón, Angora Eriksson, gran bloqueador de la selección de volei de Canadá del Norte, y la selección femenina de fútbol 7 de Brasil, más conocida como las peteriñas. Y un tema polémico de estas Olimpiadas fue desgraciadamente el doping. Sin ir más lejos, recordemos este atleta griego que portaba la antorcha en la ceremonia inaugural, que misteriosamente desapareció. Bueno, nosotros tenemos un documento fotográfico que revela el paradero de este muñeco. Y en cuanto al tablero general de medallas, bueno, ahí vemos qué pasa el pesista estadounidense, que hace 12 días atrás levantó 450 kilos de un solo envión, y quedó así, según él, por los efectos de la vitamina que tomó, y ahí vemos que va el doctor atrás con unos hermosos orines color fluo, les decía que me anuncia que hay nuevos cambios en el tablero final de medallas, vamos a ver cómo quedó conformado. Ahora está primero Ucrania con 34 de oro, claro, porque le dieron las 10 que le habían sacado de Estados Unidos, menos 2 de plata que tenía Japón, que se las dieron a Australia por la nadadora, que le encontraron el doping positivo, menos 5 de Cuba que ahí está suelta, y se siguen provocando cambios. Bueno, volveremos cuando tengamos los resultados definitivos. Tampoco podemos obviar esta información en cuanto vemos que se está aproximando Tim Duncan, integrante del Dream Team, acompañó al preparador físico con una bolsa donde lleva los huevos que se cortó el sábado, se comiste 89, y ahí viene el colorado que se lleva de recuerdo la mano de Grone que lo marcó contra Estados Unidos. Les quería decir que queremos llevarle tranquilidad a los familiares de esta lanzadora de jabalina, Celine Salomon, representante de Trinidad y Gabildo, que ya se encuentra totalmente recuperado. Y ahora sí ya estamos en condiciones de ver la tabla final de medallas, después de tantos podios impugnados, de tantas preseas de vueltas, y guarda la toca que hay grandes sorpresas, y atención que Argentina quedó primero con 84 de oro, 55 de plata, 111 de bronce, segundo Uruguay, tercero Callao de Agistán, y cuarto Andorra la vieja, y cerraron los comicios definitivos. Bien, y todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, y ahí vemos que, bueno, también se están despidiendo José Meolanz y Davina Albandeán, gracias por haber venido muchachos, y nos lo pedimos con esta frase, Pekín 2008, allá vamos. ¡Qué bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!